Como la golpata que está muy apretada Hoy estamos estrenando camiseta Gracias a Alpastu Que tiene su emprendimiento aquí en Australia Que se llama Elias, vamos a las redes sociales Para que lo contacten Ahí está la policía, así que el Invoice Lo puede coger Ya sabes para donde Bueno, entonces empecemos Con las redes y sociales Como es la vuelta, explíquelo a la gente O sea, vamos a buscar noticias que salgan en las redes sociales De más que todo el Facebook En los grupos de colombianos Que sale mucha gente quejándose de otra gente Casos que les pasan a la gente aquí A las personas Entonces la idea es hablar de eso Y pues compartir también Y si tiene algún caso específico que nos haya publicado Y nos lo quieren mandar, pues enviéndolo Y aquí lo publicamos también, lo hablamos Pero hay que hablar a Jefferson Es que estoy leyendo la noticia No hizo la tarea de Jefferson No, no, del Facebook En el grupo de colombianos Alguien colocó que tiene un carro para rentar Hasta ahí, es normal Uno tiene ese negocio Un carro que le quede ¿Quién aquí en Australia no le sobra un carro para rentar? Sí Sí Más que todo lo arrendan es para hacer Para que la persona haga Uber Sí Normalmente es que le puso un precio Pero no contento con ponerle un precio Le puso dos precios Le puso un precio para hombre Y un descuento de cinco dólares Sí Un precio especial para la mujer Que para ayudar supuestamente al género Y porque el carro era manual Y que él decía que se dificultaba un poco A la mujer en manejar manual Entonces que para apoyarlas Para incentivarlas Le hace un descuento de cinco dólares Un descuentazo pues Literalmente O sea, es una icueputada El man exponerse así Por cinco icueputas dólares a la semana Sí, es una huevona Lo que dice usted, huevona ¿Por qué? O sea, ahí le dicen en los comentarios Parce, yo soy hombre Pero manejo como mujer ¿Me das descuento? Sí O se identifica como mujer O soy gay Debe el descuento a mí también Marica, dele el descuento a todo el mundo O sea Me salió el pase en un paquete de chitos Sí Entonces también den el descuento Pero o sea, buscarse es icueputa En la publicación aparecía Y creo que era 155 la semana Para hombres Y 150 para mujeres Para mujeres, sí Ya digamos Si se va a buscar un problema así Que valga la pena Que listo 155 para hombres Y para mujeres O sea, 140 135 Pero por cinco icueputas dólares a la semana Yo pienso que el man En la noche Cuando me imagino Vio a toda esa gente comentando Como el meme No debía haber dicho eso Sí Le tocó borrar creo la publicación El man lo borró El man lo borró Es puede ser la publicación Eres a lo que queda Y ya quedan pantallazos Y lo peor era que La gente le decía Parce Borre eso O rectifíquelo No sé qué Y el man decía No, es que es para ayudar al género Para ayudar a la mujer Se hundía y se hundían Hay un estudio Donde Con estadísticas Dicen que Las personas Con nombres No sé si Overseas O raros O largos En Colombia casi no hay No Consiguen menos trabajo Que las personas Que tienen nombres Ingleses Y que una persona Se cambió el nombre Una persona Ahorita les digo el nombre Exactamente Tiene un Segundo nombre Muy largo El tipo se cambió el nombre Y consiguió trabajo Sí Entonces ¿De qué parte era el nombre? ¿De la India o qué? Sí Creo que No sé si de Bangladesh El last name Es Paranapalligayegge Cualquier mierda Fácil Fácil de pronunciar Nimash Paranapalligayegge Es esa mierda Y el apellido de casualidad No es Patel Todos higueputas indios Tienen apellido Patel ¿Ustedes no han visto? No El que pronto Ya trabajaba en clinic O en alguna maricada Con muchos indios Todos los higueputas Tienen apellido Patel Entonces ¿Y se lo cambió? ¿A qué nombre se puso? Brian Bueno, creo que El Brian Eran dos testimonios El de Paranapalligayegge No sé Y otra chica Pero su nombre es así Iham Musa No me parece tan Tan enredado Iham 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 Hija de Mosa Hija de Mosa Y dice que ya Lo mismo No logra encontrar trabajo Si no lo han llamado al trabajo O han mandado muchas hojas de vida Ya puede pronto Conocer su causa O manden primer nombre Y el primer apetido Pero manda uno todo el nombre compuesto Entonces por ahí Eso me pasa por ejemplo en el trabajo Mi nombre es Juan Felipe Basto Trujillo Y yo no sé cómo terminó en el sistema Y soy Juan Carlos Pero si no sean creativos como en Colombia Es más que bautizó al hijo COVID COVID David Uy no Igual sigue siendo compuesto Pero el nombre fácil es COVID Había un futbolista que se llama O sea el nombre Es todas las letras del abecedario Uy ¿En Colombia? Sí en Colombia Claro ¿AZ se llama el man? No A B A B Yo no sé qué Así No O el famoso Millos David Millos David Ah ese es muy famoso Cuando salió campeón millonario en 2012 Creo que fue Nada es que se dan garra en Colombia Muchachos ¿Ustedes saben qué es el Chroming? Chroming No ¿Chroming? ¿El Google Chroming? No No Chroming Esto es una nueva Una tendencia que está aquí en Australia En los jóvenes Sobre todo jóvenes de colegio y toda esa vaina ¿Como usted? Sí claro Peladitos Peladitos pero en la cabeza Que consiste en que Cogen las canecas de Sprite Y cogen el Sprite Y lo meten en una bolsa Y se chupan Se inhalan el Sprite Y se traban con eso Espera Espera ¿El Sprite normal es de la bolita? El Sprite de la bolita Pero de pintura Lo meten en una bolsa Lo meten en una bolsa Y lo Sí Lo Sprite en la bolsa Sí Y cogen la bolsa La cierran Y cogen la bolsa Y se la chupan La huelen mejor dicho Uy el colombiano que hace grafiti No puede dejar pagando por ahí Entonces Es como Los tarros Sí Es como lo manes que chupan boxer Pero esto lo hacen con canecas O sea que pilas el rolo Si el video No deje pagando los tarros El rolo pilas por los tarros de pintura Sí Bueno entonces Esta modalidad la tienen Los jóvenes de acá Y una pelada Aquí en Melbourne Se murió de tanto chupar Las canecas O sea estuvieron con los amigos Y toda esa vaina Se chupó la caneca Y le dio un ataque al corazón Y quedó ahí Ahí está pintada Quedó pintada así Me trató chupar Una peladita Tenía 13 años Marica Entonces la familia está muy concernada Por eso Porque obviamente Porque el papá ya había pagado Lo de los 15 años No me gusta pierde la plata El papá buscando las pinturas En el garaje Claro Ya sé dónde está Por ejemplo Tu hijo le cuenta No papá Si eso está No sé qué Usted qué le diría Bueno no sé No no sea huevón O sea no 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 Que le va a chupar esa vaina No Inyéctese como su papá Sí No a las drogas Por favor No yo le diría Si mi hija Tuviese esa edad No Tráiganme Usted está metiendo pintura Tráiganme Es un boxer Un boxer Con limón No Un boxer con limón Está chupando mucha pintura Sí A ver Tengo dos noticias Una buena y una mala La mala no leí ni mierda No no ¿Por qué? Usted Bueno Mucha pintura Mucha pintura Mucha pintura Siguiente noticia Esta creo que es El sueño con el que Los tres Aquí presentes Y Los suscriptores Hombres Bueno y mujeres también Igualdad de género Pero tienen de pronto descuento Mujer pueden tener un descuento Entonces Es una profesora Acá en Victoria Que tenía sexo Con uno de sus estudiantes Se llama Moniki Oms Es que es el hombre Y es australiano Moniki Profesora Moniki Moniki Oms De 31 años La noticia es básicamente Que quedó libre Estaba en proceso de juicio Estaba no sé qué La demandaron los papás del pelado Y quedó libre Si no No se quedó con las ganas Y obviamente Si yo me culo a mi profesora Yo lo primero que le voy a contar Es a ustedes Digamos Ustedes son mis compañeros Yo les voy a contar Y a escamosear Sí Entonces el man la cagó Mostrando las conversaciones Que tenía con la profesora ¿Tienes video o no? No, intenté buscarlo Estoy en eso No está En la dark west Aparece Bueno y ustedes Estuvieron alguna profesora Que quisieran haberse comido Marica La profesora de inglés De mi colegio Uff Aguantaba 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 su canazo Aguantaba su canazo Aguantaba su taponazo Sí, sí, sí ¿Usted igual? Sí, también era como de inglés No, pero Era la misma seguro Por eso Por eso Ay, estaba el de matemática El de música Ay, no El de música Con esa trompeta Sí Marica De hecho De hecho La profesora de inglés Pobrecita Si nos de pronto Nos llega algún día Va con esto Esa está Ya me murió Usted Ya está Cuchita Sí Los ochentas Estaba la vida Dictando la clase Marica Y todo el mundo Le llamaba a gallo A la vieja No le ponían cuidado No le hacían caso Y todo el mundo Se le botó encima Como estaba repartiendo Unas notas Todo el mundo Se le fue encima Y le hicieron Rebolón Marica Le tocaron el culo Y la vieja Se le preguntó Ya Come mierda Que no sé qué Y ya desde ese día Ya no seamos Desde ese día Ya no se dejó tocar No se dejó tocar No, la quitaron La cambiaron Yo no la toqué Aclaro eso Vamos con esta noticia Sucedió en Queensland En Queensland Pasan bastantes cosas Se ha estado tan grande Que tiene que pasar algo Unos manes Filmaron una culebra Marica De 5 metros Una carpet snake Que se llama la culebra Estaban en el techo De la casa de ellos Y escucharon ruidos Y salieron a ver qué era Y la culebra Se estaba pasando Del techo de la casa A un árbol Pero una culebra Ni la hicimos Madre Una culebrita Una culebrita Una gomita Una culebra grandísima Entonces es muy común Ahorita que empieza La época aquí El calor Ya empieza a calentarse Más el parche Entonces empiezan a abrir Las culebras A veces están llegando Más paisas A un man le salió Una culebra En la taza de linozoro Al man fue A hacer Su necesidad De echar una cagada Y cuando veo La culebra saliendo De la taza Qué peligro A mí ¿Qué me ha salido acá? No ¿Le ha salido algún animal? No En el baño Cucarachas Un negro le salió En el baño Le salió un negro A eso no le salió La culera Se le salió Pero marica Que salga usted Y va a cagar Y sale una culera ¿Usted qué? Pues la caga Le daña la cagada De una No Porque usted Tira el bollo Imagínese usted Imagínese usted Que esté cagando Pusieron gráficos O sea Que usted esté cagando Y se sentó Y no había nada Y usted Se sentó Cagó Normal Cuando se para Va a limpiar Y cuando usted Uy El bollo Cogió ¡Viva! Tiene lo que he comido El bollo Se mueve Tengo muchas lumbres Pero si es diarrea Hacia ahí Y ya Sale como dispensador De milos ¿No lo ha cogido Hacia una diarrea Uy Casi diarreas Aquí me ha cogido Varias Varias diarrea De tomar café En 7 y 11 No Ese es el propio Cuando necesiten De pronto Estén más litos Del estómago Que no hagan Un dólar Ah no creo que vale Como un dólar Y medio Yo no sé cuánto vale Dos dólares vale creo Ya en el 7 y 11 Bueno El que encuentre Más barato Llegan Se lo toman Un latte Un cappuccino Tres horas de efectivo Este está como dispensador De milo Son consejos Para una vida sana Aquí en el pasto Ya saben Síganos con Cual pitaya Eso Café El 7 y 11 Noticia internacional Así como Rejaron Nacional Internacional Habían unos ladrones Y le fueron Y le fueron a robar Una casa Eso es normal Están los ladrones Se metieron a la casa Robaron Pero entonces Cosas también Que Pero esta si Normalmente no pasa En Latinoamérica Estaba la policía Y se dio cuenta Llegó la policía Entonces a Pillar a los ladrones Y ellos se dieron cuenta Y no Montémonos al carro Y Vámonos rápido Ya tenían el botín Nos iban a robar Listo Y la policía Empieza la persecución Hasta ahí todo bien Así como en Estados Unidos Y entonces Unos ladrones No Vamos a extraerlos Tiremosle una granada Entonces el mandigo Pum Cogió Y destapó la granada ¿Pero le quitó las pepas? ¿Qué? Le quitó las pepas Yo no sé Pero para seguro El seguro No era una granadilla Pero Pero Va a tener el mismo efecto Sí Porque entonces Listo Pum Le quitó el seguro Y los amigos veían Que esa mierda ¿Qué pasó? Ya la tiró Y el mando como que ¿Tirar qué? ¡Bum! Tiró el seguro El weón Sí Tiró el seguro Y no le tiró la granada A los policías Y les estalló la granada En el carro Y marica Cuatro muertos Y dos heridos ¿De dónde era? De Ecuador O en Pasto seguro Están ahí cerca Están ahí cerca Están ahí cerca Ya sabemos que eso está De ahí no sale De esa parte no sale Pero que va a estar brutos ¿Qué tal es el ladrona? Bueno Coméntenos ¿Qué les parecen las camisetas? Muchachos Los suscriptores La gente que nos está viendo Suscríbanse al canal Ya saben Compartan el video Mándenos sus historias Si tienen alguna historia Que queremos Que quiere que contemos Alguna denuncia Alguna denuncia Esa de los grupos de colombianos Y síganos en las redes sociales Para que el canal suba Y pues Así nos ayudamos La idea es Entretenerlos La idea no es pagarles Las camisas del pasto La idea es esto Decir noticias Pero a la vez Pasar un tiempo agradable Y pues un poquito de humor Yo solo estoy preocupado Por una cosa ¿Por qué? Si alguien que nos ve Y trabaja en pintura Y termina el video Y tiene sprites Uy marita Pues ya le dijimos Al Rolo Que es el que hace los grafitis Es que hay un Rolo Que tiene el nickname Como el Rolo Que hace grafitis Hace grafitis aquí en Melbourne Sí En Melbourne Entonces por eso Hicimos el disclaimer Por favor Cuando vimos la noticia Para que esconda los tarros Si tiene hijos Si tiene hijos Esconda los tarros Y recuerden Si eres mujer Tienes descuento Ya saben No les olviden O sea Si se suscribe una mujer Tienes descuento Suscríbete al canal Para que le den descuento De 5 dólares Y si es profesora Doble descuento Gracias